Esa noche, toda la gente que nos acompaña Dicen mucho humo, muchas luces Muchas bolsillas Hay sonidos los chicos de todas las caminas Todos están los chicos de los chicos de cerebro Para el padre de la familia de esa noche Para el niño mucho humo El chaval rojo Para el cuerpo de rondo Lo dice la pachancita esta noche Con un pacha que va a tener ese chaval rojo Como va a ser nunca Y de guachón 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 Me encanta Y de guachón